...que me amas Amor, no te esperaba hoy Sí, es obvio que no me esperabas ¿Y así quieres que confíe en ti? Pero yo creía que no eras celosa Estúpido, pa' O sea que no solamente mandaste a Ramón a prisión Sino que mandaste a la cárcel a otro inocente, papá Pero qué clase de desgraciado eres, ¿eh? Perdóname, hija, por favor ¿Perdonarte? Que hayas metido a Ramón por defender a tu hijita me parece horrendo Pero a dos personas, papá Lo sé, lo sé ¿Cuántos más inocentes hay adentro, eh? ¿Quién te crees que eres tú para decidir el destino de las personas de esa manera? ¿Quién te crees tú, Clemente Echeverría? Suéltame, no me toques Cielo, todo fue un asqueroso intercambio con Raquel Y claro, tú te vendiste, ¿no? Con tal de mantener tu carrera política, te vendiste Echeverría, por favor, convence a Ramón de no usar esos documentos Te lo suplico, habla con él, convencelo, por favor ¿Me estás pidiendo que me convierta en tu cómplice? ¿Me entiendes, papá? No solamente mandaste a Ramón a la cárcel para protegerme También culpaste a otra persona por un asesinato que no cometió Es que yo no puedo ser parte de todo esto Yo no voy a ser un títere más de Raquel Altamira ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a destruir? ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Parece que Raquel Altamira sí se siente celos ¿Celos? Y una morena desnutrida como esa no sé, es absurdo Lo que siento es asco Después de revolcarte con esas tipas, a mí ni me tocas Así me gusta verte, enfurecida Parece que tu felicidad por lo han quedado hasta ahora No seas idiota Un par de tipas como esas a mí no me afectan Pues no es lo que estoy viendo Mi marido, el padre de mis hijos Me engañó con la hija de mi empleada ¿Tú crees que me voy a poner celosa de ti? Me gusta ver que Raquel Altamira no es de hierro Me gusta ver que puedo mover esas emociones Lo siento mucho, Iván Te tengo muy malas noticias No lo conseguiste Pero mejor, ¿por qué no te regresas con esas dos? ¡Fórmense! Gracias A ver, no, un horatito, por favor ¿Qué estás haciendo? No puedes cerrar este lugar Algo tarde, ¿verdad, muchachas? A ver Gracias Eduardo, esto no tiene nada que ver con Blanca Esto era tu sueño desde antes Desde hace mucho me hablabas a mí de un lugar así Escúchame Tu vida no se ha acabado ¿Ok? Todavía tienes una hija Gracias, Mariana Pero no tengo fuerzas para esto Es más Tú deberías estar feliz Y voy a tener más dinero para mi hija Oye, yo no soy Blanca Guerrero, ¿eh? No me importa tu dinero Lo único que quiero es que Sofía tenga un papá feliz Fíjate que yo también quería lo mismo Pero elegí la peor opción para darlo de madre La peor del mundo Y es que ahora me voy a preocupar para su futuro A permiso Vamos, Catalina ¿Vaya, qué bueno que llegaste? Perdón, es que surgieron algunas cosas y se me hizo tarde Bueno, pues ya hay que entrar Que el abogado de Adriano nos está esperando para hablar con los tres No, no, Rampo, no esperan ¿Qué pasa? Entre esas pruebas, por favor ¿Qué dices? ¿Por qué no? No, porque si no, mi... Si lo haces, mi padre va a quedar destruido ¿Tu papá? Sí, es un desgraciado Un corrupto Me da mucha vergüenza pedirte esto Pero es mi papá y yo no tengo nada de hacer ¿Entonces? ¿Entonces fue él? Sí Él falsificó el peritaje Él es el único responsable de todo Se van a quedar sin salir al patio por revoltosos Cuéntense A ver, acuérdense Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diece Ocho Faltan dos Eran diez cuando los sacamos Falta Chascón Falta Ferrer ¿Dónde están? Tenemos una fuga ¡Ve a tocar la alarma! Sí, señor Tenemos que apurarnos Es un intento, pero no es fácil como dijiste Ándale Vamos ¡Ve a tocar la alarma! ¡No es como el perre! ¡No es que regresa! ¡No! ¡No! ¡No!